Todos en el partido, y partido de verón. Plaza Concepción por fuera en la derecha, segunda Mimanta por el centro avanza. Muchas palabras con Morenita Picarona, muchas palabras, paso al primer lugar. Segunda queda Morenita Picarona, tercera Mimanta, paso al tercero. Gran Miguelino por el lado interior. En el cuarto Mimanta, quinta Doña Flo, cuando comienzan a girar en la curva. En el sexto por el lado interior se ubicó Amy Chou. A medio cuerpo se abre necesariamente Morenita Picarona con Mimanta. Al entrar a tierra derecha en la delantera, muchas palabras. Con un cuerpo en la segunda por fuera, Doña Flo, la que va cortando distancia. Tercero a salierta, cuatro cuerpos, se ubicó a Amy Chou. Van a enfrentar los últimos dos centros, pasó el primero Doña Flo. Aumentó ventajas a dos cuerpos, segunda queda por el lado, tiene muchas palabras. Tercera a cinco cuerpos, Amy Chou sigue fácil. Doña Flo aumentó ventajas a cinco cuerpos, se ubicó a Doña Flo. Seguro que hay muchas palabras, queda Adelmichu en el cuarto, plaza Concepción en el quinto. Gran Miguelina, en el sexto muy morena. Séptima queda Morena Buenamosa. El octavo de ubicación a dos cuerpos de Amy Chou en las últimas ubicaciones son para Star Now, Morenita Picarona, dos últimos, Big Rock y Mimanta.